¡Hola a todes! En este juego, Empoderadas, vamos a estar invocando mujeres icónicas de Latinoamérica reconocidas en el resto del mundo, luchadoras. Para eso vamos a tener que buscar coincidencias entre las cartas de huella y las cartas de empoderada. Vamos a conocer las cartas de empoderadas, el nombre que las identifica, escrita en ambos sentidos para que se pueda leer, su imagen para que pueda ser fácilmente reconocida y las tres huellas de vida que las caracteriza. Cartas de huella de vida, son cartas que tienen un ícono que las representa y su nombre. Tenemos tres categorías, la categoría roja que identifica el lugar, ya sea un país o una región, la categoría verde que nos da idea del símbolo que están representando y tenemos corazón, libertad, ingenio, fuego y arco iris. Y además la categoría azul que representa el activismo y tenemos ciencias, arte, organizada, derechos humanos y luchadoras. Tenemos que mezclar ambos mazos, este mazo es el de huellas de vida, mezclamos, muy bien, y también el mazo de empoderadas. Con las cartas de huellas de vida formamos cinco pilas de tres cartas cada una, formando un círculo. El mazo de cartas de empoderadas se deja al costado. Cada participante al unísono va a gritar a la lucha, haciendo el gesto con el puño. A continuación, inmediatamente se levantan y se dan vuelta tres cartas del mazo de empoderadas y estamos listos para comenzar el juego. El objetivo de hacer es conseguir la carta de empoderada adecuada, para llevártela a tu zona de juego y poder cumplir con la condición de victoria. Para eso vas a tener que estar prestando atención a las huellas de vida de cada una de las empoderadas respecto a las huellas de vida presentes en la mesa. La carta de empoderada que tenga más coincidencias con las cartas de huellas de vida visibles es la empoderada para la lucha. Y si vos dijiste la empoderada correcta, te la llevas. A modo de verificación, luego cada participante dirá en voz alta las huellas de vida de la empoderada que eligió. Y ahí se va a poder determinar quién tuvo mayor coincidencias. En nuestro ejemplo, en la pola y quien lo diga primero, luego en su verificación va a tener que decir caribe e ingenio. Corroborado que es la carta correcta, yo me la llevo a mi zona de juego. A continuación, las cartas de huellas de vida que coincidieron con la empoderada correcta se colocan debajo boca arriba de su respectiva pila y las cartas de empoderada vuelven a su mazo, se vuelven a mezclar y por ende se volverán a colocar otras tres más. Y una vez que se coloca la tercera la ronda vuelve a comenzar inmediatamente. ¿Qué pasa si dos cartas empoderadas tienen la misma cantidad de coincidencias con las huellas de vida que están en la mesa? Ambas son empoderadas para la lucha. Quien coloque primero la mano o las manos, dependiendo cómo tienen terminadas las cartas. Sobre las mismas, o sea, así en este caso podrá llevárselas. En el caso que todas las cartas tengan la misma cantidad de coincidencias con respecto a las cartas de huellas de vida, quien grite primero todas a la lucha será quien se lleve las tres cartas. ¿Qué pasa si se nos da el caso que ninguna de las empoderadas tiene coincidencias con las cartas de huellas de vida presentes en la mesa? En este caso, quien diga primero en marcha, y si esto es correcto de que no hay coincidencias, será quien se lleve las tres cartas. Tenemos dos motivos para recibir una sanción. En el caso que yo me equivoque de las siguientes maneras que voy a explicar ahora y tengo una carta empoderada, como castigo, como sanción, tengo que devolver esa carta al mazo. En el caso que no tenga ninguna carta de sanción, no devuelvo nada. La sanción se da en las siguientes situaciones. Supongamos que selecciono esta carta como la que empoderada la lucha, es decir, la que tiene más coincidencias y como vimos es una equivocación. En este caso, soy sancionado. La otra manera de ser sancionado es cuando hay dos cartas que cumplen con la condición de empoderada de la lucha, pero yo me equivoco y pongo la mano sobre una y no sobre las dos. Como me equivoqué, tendré que haber hecho las dos y le hice sobre una, soy sancionado. Quien haya conseguido tener siete cartas empoderadas para la lucha será quien gana el juego. Existe una variante que podemos aumentar o disminuir esta cantidad de empoderadas para regular la duración de la partida. Nos despedimos de este tutorial con el regalo que nos obsequia Solet Origia, una carta en blanco para completarla como queramos y además el manualcito trae no solo una biografía resumida, sino también un QR para la biografía extendida de cada una de las empoderadas. Hasta la vista, adiós.